La Mesa Directiva Unidad y Progreso 2018 de San Francisco Yaté, radicados en Los Ángeles, California, presentan GAN, gran fiesta patronal en honor a San Francisco de Asís, sábado 29 de septiembre de 2018, 8.30 de la mañana, a 10 de la mañana, Misa Oaxaqueña, Iglesia Católica Inmaculay Concession, 14.33, James Booth, en Los Ángeles, California, 9.0015 GRAN BAILAZO GRUPOS GRUPOS SANGRE LATINA SONIDO ASIS Hoy que estamos en fiestado, los queremos invitar, abrazo y cerveza helada, porque vamos a pintar LOS CHICOS DE LA 8 Además, Banda Cultural San Andréa Banda Grandeza Oaxaqueña Banda San Melchor Betaza Presentación de Danza de la Conquista de San Francisco Yaté Grupo de Danza Familia Zapoteca, presenta Danza de los Mijes y Danza de los Tejuanos Habrá convite con canastas florales Además, antojitos oaxaqueños Asista y diviértase Monetos en taquilla, 15 dólares Y preventa, 12 dólares Información al 310 902-0914 GAR, Bank and Hall 5017 Street Western Avenue, Los Ángeles, California 90062 Es un evento que no te puedes perder IDR ANTER FAD INNER WAIT FAD San Bod Largo Gracias.